Crouch, Binds, Set ¡Adentro! Y más allá de eso, ¿cómo estás en Australia? Bien, la verdad que ha sido últimamente movidas muy grandes para mí Cosas inesperadas, yo creo que las llamaría como experiencias Y bueno, nada, acá tratando de seguir, de meterle con todo Bueno, y te convertiste en la primera Argentina en jugar el Super W, el torneo profesional australiano Contame un poco, si te podés a pensar, no sé, en tu cabeza hace 10 años ¿Te hubieras imaginado alguna vez que ibas a estar en este lugar? No, jamás Yo una vez lo pensé, había tenido la idea, el sueño, el sentimiento de querer estar en una franquicia profesional de 15 Lo verdad que lo veía súper lejano, esto fue hace 5, 4 años atrás Y yo sentía que tenía muchas ganas de hacerlo, pero la verdad es que no me esperaba que realmente lo fuera a cumplir O lo hiciera en la realidad, fue como un flash que se me pasó decir Uy, qué ganas y qué lindo podría ser estar en un equipo profesional de 15 Bien, y sobre todo raro porque me imagino que no habrás jugado de 15 hasta tu llegada a Australia Si bien me acuerdo haber ido a Paraná, a un Seven de la República en el cual hubo un encuentro entre cuatro uniones Vos jugaste para Córdoba y fue un primer acercamiento al 15 que prácticamente es otro deporte totalmente diferente Sí, totalmente, para mí es otro rugby La verdad que es súper estratégico, muy pausado, se juega en equipo Y ya no es tanto individualismo, sino saber cómo llegar a ganar, pero con la cabeza O sea, siendo estratégico Sí, y sobre todo me acuerdo que viendo esos partidos, si bien está buenísimo que se empiece a desarrollar el rugby femenino de 15 Todas ustedes eran jugadoras de seleccionado, pero veías cosas que suele pasar cuando los chicos arrancan a jugar De que muchas veces no respetas la posición en la que estás Y iban todas las chicas muy cerca de la pelota y claro, la cancha es gigante Y son muchas jugadoras sin cubrir espacio, pero bueno, nada, es una cuestión del desarrollo y del aprendizaje Que me imagino que es algo absolutamente lógico y que no se aprende de un día para el otro Sí, yo creo que más que nada fue porque nosotros en Seven, bueno a mí lo que me pasó mucho es que me encanta tener la pelota en Seven Tenés la pelota todo el tiempo, tenés la intensidad, corres todo el tiempo, entonces estás en todos lados En Seven no hay una posición fija, digamos Entonces, ¿qué pasó? Es como en 15, Amir, en lo personal acá en Australia, cuando empecé a jugar dije Ay, ¿qué hago? ¿Cómo se juega sin la pelota? La verdad, entonces como que yo creo que una inconscientemente busca la pelota Si vos no sabés jugar el juego y sabes que sos también muy útil no teniendo la pelota Vas a ir a buscar la pelota porque la querés, porque querés tenerla, porque estás participando todo el tiempo en el Seven En cambio en 15 es totalmente distinto y tenés que aprender a respetar los timing y los espacios Sí, en el 15 podés jugar un partido sensacional sin haber tocado la pelota Vamos a empezar, te llevo a tus inicios en el rugby y contame cómo fue que empezaste a jugar al rugby Bueno, yo antes del rugby me dediqué a hacer todos los deportes, hacía natación, competí en natación, competí en atletismo Hacía un poco de todo, fútbol Y un día mi papá, nosotros estábamos en México, yo me mudé a México cuando tenía 6 años Y mi padrastro, que bueno yo lo considero mi papá, él fue un jugador de rugby toda su vida de la tablada Pero él vivió en México todo, o sea 40 años de su vida, o sea básicamente más de la mitad de su vida Y un día él se lo corrió, estábamos en Playa del Carmen, en armar el equipo de rugby masculino O sea simplemente armar el equipo Y bueno, se logró armar, imagínate que ni siquiera habían divisiones, no teníamos ni un club Era ir a una cancha y ahí se jugaba una tocata, se hacía lo que se podía con la gente que había Imagínate que habían desde señores de 60 años hasta chicos de 14, 15 años Bueno, un día yo me quedé sin el equipo de natación, yo la verdad que siempre me encantó la competencia Y el equipo ya se había desarmado y la verdad que no tenía un deporte que hacer Algo que me llamaba la atención Y me invitó a practicar, a jugar y yo tenía en ese entonces 11 años Y habían puros chicos, yo decía como, bueno, vamos a probar No sé, no era algo que nunca, o sea sí lo había visto pero nunca había jugado Y bueno, lo probé con los chicos, yo me junté, había chicos desde 14 hasta 20 y algo Entrenando en un lado y ya los grandes, los veteranos por el otro lado Esto era un espacio en una cancha Y bueno, me junté, me llamé mi papá, fui y la verdad que me aceptaron tan bien O sea, me sentí muy contenida, la verdad que en ningún momento me excluyeron Aparte creo que era nuevo para todos, entonces todos estamos aprendiendo a la par Y siempre me respetaron mucho, la verdad que terminé siendo como un hermano para ellos O sea, ellos nos terminamos uniendo y competíamos hasta aquí en Hacienda Clima Fuerte Y después, vuelta a Córdoba, ¿en qué momento? ¿Y en qué momento te unís al rugby argentino? Sí, y bueno, después de eso a mí me llaman en la selección mexicana Yo siendo argentina me llaman para la selección mexicana Cuando tenía 14 años La verdad es que no pude porque no tenía la nacionalidad Pero aún así me seguían como llamando a las concentraciones Como para meterme carrera en lo que yo trataba de conseguir mi nacionalidad Y en ese momento, a los 14 años, como no podía estar en la cancha No tenía equipo femenino, me decidí a ser árbitro Para estar con los chicos dentro de la cancha Ya que no podía jugar, yo sabía que quería estar adentro de una cancha Y es una forma de aprender también, está buenísimo Sí, buenísimo Y bueno, de ahí le metí roaje con el arbitraje Me empezaron a llamar a congresos La verdad que me empezó a ir muy bien como árbitro Aparte era una de las más chicas de México Arbitrando a los 14 años Ya empezaba a arbitrar divisiones mayores Que la verdad que eso para mí era un montón Y al tiempo, más adelante Yo, a los años Decidimos volvernos para Argentina con mi familia Porque yo también Sufrí mucho El no poder representar O sea, yo veía que las chicas se iban Desde la selección de México se iban a competir Yo me quedé en mi casa llorando O sea, era algo que Eran todos los días, todos los años Y mi mamá no podía Era como Ya decía, bueno, algo tenemos que hacer Y claramente ya Fue una decisión también personal De que queríamos estar con la familia en Argentina Entonces decidimos En el Fines del 2015 Principios del 2016 Volvernos para Argentina Porque yo dije Yo quiero ir a la selección Yo no sé, pero Así que bueno Aprovechamos Y nos volvemos todos para Argentina Y ahí con mi papá Hicimos el primer equipo de rugby femenino En la tablada Lo formamos ahí En el 2016 La verdad que fue un equipo muy lindo Que creció mucho En muy poco tiempo Y al año Yo llegué en el 2016 Competí Me llamaban para la selección de Córdoba Yo la verdad que no tenía ni idea de nada O sea, qué funcionaban Y cómo iba Y bueno, de ahí me fui Para la selección de Córdoba Jugamos el 7 de la República Que el 7 de la República En el 2016 Nos fue súper bien Creo que Sí Y ahí estuve Estuvimos Subcampeonas Quedamos O sea, ni siquiera Fuimos a competir A ver qué onda Y la verdad que terminamos Jugando una final Contra Buenos Aires En ese momento La verdad que Buenos Aires Era mucho más superior a nosotras Y bueno Pero nosotras estábamos súper felices De haber terminado En una final En un centro de la República En el primer año Y después En mis vacaciones En el 2017 Principio del 2017 Yo entrenándome Como siempre Me llaman Que nada Me tenían en cuenta Para la selección Para una concentración Para el repechaje olímpico En Hong Kong Yo estaba feliz Yo no lo podía creer Para mí era un logro Y o sea Era lo que había soñado siempre Puedo representar a mi país Ir a una concentración Y saber que tenía posibilidades De poder realmente Representar Y ponerme la camiseta Y bueno Fui en el 2017 Y en esa misma concentración Al tiempito Me llaman para ir a Hong Kong Y ese fue mi primer debut En el 2017 Con la camiseta Y contame Los sentimientos De vestir la camiseta Por primera vez Y encima En un país Que es el país Quizás sacando a Escocia Que es donde nació el Seven Todos te dicen Los que juegan el Seven De Hong Kong Que es el mejor Seven Que hay en el mundo Sí La verdad que Para mí fue increíble Yo no lo podía creer Estar ahí Ya ponerme la camiseta Y la selección Algo que Yo había anhelado Toda mi vida Representar al país En el que esté Porque México también Es mi país Pero bueno Mis raíces son argentinas Y qué mejor Que poder vestir Mis colores Y mi camiseta Yo estaba Era No me lo creía Era para mí Un sueño La verdad Estar con las chicas Algo que lo había visto Muy de lejos Y estar en ese estadio Después del torneo Nos quedamos Para ver a los chicos Es el mejor Seven Básicamente Es muy muy lindo La verdad Lo que se vive ahí El estar en el estadio La gente La multitud Cómo se disfrazan Es muy lindo La energía Que hay en el ambiente Y después jugaste El repechaje El de Mónaco Que si no me equivoco Te enfrentaste a México También Sí ¿Cómo fue eso? Era la primera vez Fue mucho No sé Si me encontraron Muchos sentimientos La verdad que Antes de jugar El partido Contra ellas Yo pedí permiso Para ir a visitarlas Y fui Y las abracé A todas Porque nada O sea Las chicas Que al menos Estuvieron conmigo En ese proceso Las abracé Fue muy lindo Estaba el entrenador Que siempre estuvo conmigo Acompañándome La verdad que Fue muy hermoso Poder Al menos Darles un abrazo Antes de ese partido Ya en el partido Es otra cosa Pero Me sentí como Mi corazón Estaba dividido en dos Si bien obviamente La sangre me hierve Por Argentina Obviamente Pero era como Un pedazo de mi corazón Estaba con ellas Y sabía que en la cancha Éramos como hermanas Pará Y se me cruzan las imágenes Pero vos metiste Trae Pero no en ese partido Con México ¿O sí? No Con México no Fue en otro partido Ok Bueno Ahí hubiese sido Más doloroso aún Sí Igual lo hubiera festejado Pará Y te llevo un poco Al rugby argentino Que jugaste Me dijiste mucho En Córdoba Cambiaste de club También jugaste En la Universidad de Córdoba Jugaste en Palermo Bajo Y ahora La distancia ¿Cómo ves el rugby argentino? El rugby Me refiero al de base No tanto el seleccionado Porque ahí Hacen concentraciones El nivel La bala está un poco más alta Pero a nivel club Que es básicamente La base del rugby Donde surgen todos los jugadores Y las jugadoras La verdad que Yo veo que está habiendo Bastante más desarrollo Le están poniendo Mucho más foco En lo que es el 15 Porque saben que Si el rugby femenino Se quiere desarrollar Tiene que Desarrollar el 15 Es Básico Como el masculino Yo creo que El masculino ha crecido Porque tiene una base de 15 Y claramente El 15 abre las puertas A todo tipo de jugadoras Para mí parecer La verdad que Está habiendo Bastante más motivación En ese sentido Las jugadoras Bueno Si bien están tratando De hacer todo lo posible Para que sea como Lo más seguro Y las capacitaciones Hacia las chicas Sea como Lo más óptimo Para después Empezarse a soltar Y armar Un buen equipo de 15 La verdad que Me parece que El desarrollo Ha crecido Pero También Sigue estando Un poco estancado Para mí parecer Argentina Tiene mucho potencial Tenemos muchas chicas Con muy buen nivel Y no explotamos Los recursos Que tenemos ¿Y qué pensás Que le falta? Yo te voy a dar Mi parecer A ver si estás De acuerdo o no Falta que Clubes grandes Si bien hay algunos Pero son contados Con los de una mano Los clubes grandes Que apoyan El rugby femenino Sí Para mí más allá De los clubes grandes Es algo que Yo lo tengo Como Muy Es como Algo mío Digamos Que yo lo pienso Es mi pensar Que es La capacitación Hacia los entrenadores Yo creo que Estamos teniendo Muchas chicas Si bien Pero Al no tener Una buena base De entrenadores No está creciendo Porque no hay Herramientas Correctas Porque no hay Las herramientas Necesarias Para poder Darles Desarrollo A las jugadoras ¿Por qué? Porque el rugby Femenino No es lo mismo Que el masculino Las mujeres Venimos A veces De grandes Jugar O sea Venimos a jugar De grandes Muchas chicas Nunca hicieron deporte En su vida Es muy diverso El rugby femenino Y se quedan Por el ambiente Por la contención Por los valores Entonces Son chicas Que hay que darle Una buena base Y ¿Qué pasa? Muchos de los entrenadores Son muy pocos capacitados Sin desmerecer a nadie O sea Yo creo que Todo el mundo Tiene sus conocimientos En base a lo que Ha tenido de experiencia Pero creo que En cuanto hablamos Cuando somos entrenadores Tenemos que Ser conscientes Que estamos En un nuevo desafío O sea Que tenemos que tener Las herramientas necesarias Para poder tener Un mejor crecimiento Y esto te digo Y esto te digo Porque Eso te hablo De mi experiencia He escuchado Muchos comentarios Extras De que los entrenadores Realmente Muchas veces Desmerecen a las jugadoras Porque No pueden llegar A un seleccionado O porque no son rápidas O porque Entonces Me parece que Hay muchas etiquetas También En base a eso Y en el rugby femenino Lo que Nos hace sentir Dentro de la cancha Es ser libres Sin etiquetas Entonces El crear Un ambiente consciente Dentro del entrenamiento Dentro de la base Que es el entrenador Poder plasmar Todo Hacia una buena calidad Yo creo que Eso es lo que Hace un buen desarrollo Y en esta descripción Que hiciste Planteaste En tan poco tiempo Muchos problemas Que hay muchos problemas Que son básicamente Que faltan años De desarrollo De esto Y que hay cosas Que no se pueden apurar Un adulto No aprende igual Que un chico Entonces En el rugby masculino Un entrenador De plantel superior Recibe a chicos Que juegan al rugby Hace 15 años Y que hacen lo mismo Hace 15 años Y una chica Que arranca a los 20 y pico No se le puede exigir Lo mismo Así que Me parece que en ese sentido Ahí hay un gran punto Contame Cómo fue que decidiste Irte a jugar a Australia Que imagino No habrá sido sencillo Sí Fue la verdad Que una movilización Muy grande Que yo la verdad Que no me lo esperaba Mi idea era Querer Irme a jugar A cualquier país Al que mejor La verdad Nivel tenía Y yo dije Bueno Si Australia Está dentro De uno de los mejores Países del mundo En cuanto a rugby ¿Por qué no ir a Australia? ¿Por qué no ir a lo mejor? Si quiero mejorar mi nivel Y bueno Así surgió La verdad Que nada En ese momento No tenía los recursos Era muy caro Poder venirme para Australia Hacer bueno Todos los trámites Y yo Si me quería venir Para Australia Yo tenía que Tener alguna visa Un tipo de visa Y tuve que sacar La visa de estudio Entonces Eso llevaba Que tenía que pagar Mis estudios también Y ponerte a estudiar Sí Algo tenés que hacer Porque no te puedes Quedar libre Digamos No puedes no hacer nada Para quedarte acá Y bueno Yo decidí hacer Todo el tema De hacer un video Contando mi situación De que realmente No podía Pagar todo el viaje Mi familia La verdad es que Nada Trabajamos el día a día Y nada más Al menos como es Argentina Vos trabajás el día a día Y tampoco es que tenemos Semejante ingreso Somos tres en mi familia Con mi hermana Así que nada Yo la verdad Que lo hice Como alguien Si quería colaborar A la causa Hice un video Publicándolo en Instagram Explicando mi situación De que yo quería Venir a cumplir mi sueño A venir a profesionalizarme En rugby A también crecer En mi vida Personal Ampliar mis puertas Y que bueno Quien quisiera Era más que bienvenido Para ayudarme Y aportar en esta causa Y si no Compartiéndolo También como que Hacía un gran Un gran aporte Y bueno Se viralizó Yo no tenía pensado Que se haya viralizado De esa forma Llegó hasta Nueva Zelanda Chicas de Nueva Zelanda Acá de Australia Me mandaron plata A las chicas De la selección De España México La verdad Que de todos lados Del mundo Recibí mucho apoyo Pero bueno Dentro de todo No era tan suficiente Para cubrir los gastos Porque yo me tenía Que estar Yendo en dos meses O sea En dos meses Yo ya tenía que tener todo Si yo quería empezar A jugar La temporada acá Así que un día Como cualquiera Me fui al gimnasio Con mi entrenador Y él me cuenta Que hay una persona Que me quería ayudar Que había visto mi video Yo a él Lo había visto Una vez Capaz En el gimnasio Es del ámbito del rugby Su hijita juega Y bueno Su hija Le había mostrado El video a él Yo me comunico Saliendo del entrenamiento Y bueno Me junté con él Para charlarle Para contarle Toda mi situación De que era lo que quería Y él terminó apoyándome Con todo lo que restaba Del viaje Y bueno Gracias a él Y obviamente a todos Pero particularmente Él fue el que Concretó todo este sueño Y esta oportunidad De poder venir A Australia A cumplir Lo que realmente Siempre soñé ¿Y se puede saber El nombre de esta persona? Prefiero mantenerlo Bueno Me lo pidió él Ah ok Ok Pero vos ya habías Tanteado algún club Ya sabías a dónde ibas Ya tenías eso Medio pre charlado Sí Yo ya sabía Más o menos A qué club Quiénes me iban a recibir Me iban a buscar Del aeropuerto Al menos como para buscar algo La verdad que yo sabía Que no me iban a pagar Ni nada Simplemente que me iban a ayudar Con todo el tema De los traslados Para Como un club Como de buena onda Digamos Pero la verdad es que Yo vine a Australia Sin saber Nada Lo único que sabía Era que venía a jugar Al rugby Y que quería Profesionalizarme No sabía más nada Y el club Era un club amateur Jugaban 7 Jugaban 15 ¿Cómo era eso? Un club amateur Súper amateur Jugaban 15 Así que dije Bueno Nunca jugué 15 Así que mejor Ir de a poco Viendo qué onda Yo llegué al club Bueno En lo que me estabilicé Empecé a trabajar también Empecé a jugar Y Y la verdad es que No me gustó No por el hecho De que sea amateur Sino que los valores En los cuales había En el club No eran los que Yo estaba buscando Jugué 4 partidos Con ellas Y la verdad es que La estaba pasando muy mal Y dije Yo no vine acá a eso O sea Yo realmente vine A disfrutar Y a crecer No a ir en contra De lo que yo pienso Lo que es el Rugby Que era un ambiente Más cerrado Con egoísmo Con Por ese lado venía Sí Es lo que te digo O sea No había una buena base De entrenamiento De un entrenador Entonces No haber una buena base De un entrenador Había Muchas diferencias Se hablaban a las espaldas Mucha Sí Muy en contra De lo que son los valores Bien No era un ambiente leal Y después de ahí ¿Qué hiciste? Después de ahí Dejé de jugar al rugby Dije Ya está Estoy cansada No quiero jugar más al rugby O sea Fue muy gracioso Porque Me costó mucho Aceptarlo Porque primero No conocía nada No conocía a nadie El club en el que estaba La verdad que fue Totalmente distinto Lo único que conocía Era la gente del trabajo Que era lo que Más o menos Me mantenía en flota En ese momento La verdad que fue Fue un momento Muy difícil de mi vida Porque Acaba de llegar Hace cuatro meses Sentí Que todo se había desmoronado Que el sueño No estaba más Yo dije Dejó al rugby Dijo O sea Yo había decidido Dedicarme a otra cosa Estaba muy mal En el sentido Personalmente Con lo que yo Había venido Mi tema fue Que vine con muchas Expectativas Y muchas veces Al tener tantas Expectativas Nos chocamos Contra la realidad Que es la realidad No es más que Lo que estás viviendo En el momento Que es simplemente Saltar Otro charco No es otra cosa Que eso Pero Al estar lejos de casa Por primera vez Otra cultura Me fue Bastante difícil Hasta que Un día Me dijeron Que había Un equipo De Seven Yo dije Bueno Me voy acá Porque esta es la mía Y era el equipo Provincial De Melbourne Se llama Que es donde vivía Antes Y es como La selección provincial Me dijeron Bueno Te puedes ir a probar Para ver si quedas Así que me fui a probar Y bueno Me quedé en el equipo La verdad que Terminamos Segundas de Australia Se hace Una competencia Muy grande Encima acá Es una de las mejores Competencias De acá Sacan A las chicas De la selección Para Australia Del Seven Pero para ahí Me faltó un capítulo ¿Cómo fuiste De probarte A quedar en el equipo En el subcampeón Nacional De Seven? ¿Qué me perdí ahí? ¿Jugaste? ¿La rompiste toda En la práctica? ¿Jugaste partidos Y les gustó? Estuvimos Dos meses De todos los días Vernos Y entrenar Todos los días Casi doble turno Hasta los fines de semana Entrenamos siempre Y hacíamos partidos Internos entre nosotras O llamábamos A otro equipo Que nos Hiciera la contra O sea Que jugaran Contra nosotras Y De ahí Empecé como Nada A mostrar Quién soy Quién puedo ser Y qué es lo que puedo hacer La verdad es que Me fue muy bien Me sentía muy seguro De mí misma Porque Seven Es algo que Siempre lo he hecho Y Y terminé quedando En el grupo de liderazgo También me eligieron Parte del grupo de liderazgo Para Para llevar el equipo Que la verdad que Eso fue mucho Más que emocionante Para mí Porque estar en otro país No es mi idioma Y Y liderar Nada Fue muy lindo Bien ¿Y entonces? Bueno De ahí ya Competimos Empezó la competencia A nivel Imagínate que había Chicas que Que también jugaban Para la selección O que estaban vistas Para la selección En otros equipos Y Melbourne En particular No es uno de los mejores En el rugby En Australia Pero construimos Una base tan buena En Bueno Se viene construyendo Ellos desde hace años Y justo Teníamos jugadoras Muy buenas Pero que trabajamos Mucho en equipo Eso es lo que hizo La diferencia De no ganar nada En todos los años pasados Terminamos siendo Segundas En Australia La verdad que fue El logro Más histórico Que ha tenido Melbourne Hasta el día de hoy Como selección provincial Y nada La verdad que En la primera ronda Que recuerdo Que jugamos Me eligieron Dentro de las mejores Cinco jugadoras Del circuito Eso la verdad que Fue muy fuerte ¿Dónde pasamos Al capítulo De Super W De 15? Bueno Está todo unido Está todo unificado Después de jugar Yo termino La temporada Y acá me eligen Como la mejor Forward del año En Australia En Melbourne Me eligen Como la mejor Forward del año Y después El entrenador Que estaba Con nosotras En el Seven Lo contratan Para estar En el equipo De los Rebels De Melbourne Rebels Y de ahí Él me viene Y me habla Y me dice Bueno No sé si te gustaría Pero te podrías Ir a probar A un entrenamiento Para ver si quedas Él obviamente No me iba a asegurar Nada Pero yo sí Me iba a ir a probar Y tenía la oportunidad De mostrarme Y poder quedar Así que Bueno Me quedé Me fui a probar A los Trials Esto era Los dos meses En diciembre Me fui a probar A los Trials Para ver si quedaba Nunca había jugado 15 Si había jugado Eran cuatro partidos Que la verdad Un equipo bastante No muy bueno Y empezaron A cortar chicas Porque se pudiera Poder aprobar Cualquiera Y de ahí Empiezan a hacer Los recortes Y la verdad Es que bueno Que quedé Y quedé titular Para el equipo Bien Y contame Cómo fue jugar Ese torneo Que la verdad Que es muy bueno Y si bien Los resultados No fueron Cálculo De los que Se imaginaban O lo que querían Jugaste Uno de los mejores Torneos femeninos De 15 del mundo Sí La verdad Que fue Inesperado Que quedara De titular Aparte Me pusieron De forward Que es algo Que nunca en mi vida Había jugado En 7 sí Pero no es lo mismo Que en 15 Y me pusieron De número 7 Claramente Porque me encanta Estar en la salsa Taclear Y pescar Es algo que me encanta Y así que Para mí fue Jugar contra Chicas también De selección De Australia O sea De las mejores Fue la mejor competencia Los entrenamientos Las capacitaciones El sentarte A estudiar A ver tus videos A analizar A estar con el equipo Para mí fue Un profesionalismo Y eso me encanta Eso Eso es a lo que quería venir Y te iba a decir Qué diferencias hay Entre El rugby Australiano Y el rugby Argentino En cuanto a lo femenino Y la diferencia Calculo Es todo Sí Lo es todo El hecho Ya la cultura Lo hace muy distinto Yo creo que Es más que nada Por el tema De la cultura De cómo Se desarrolló El rugby Acá Acá las chicas Desde las escuelas Tienen rugby Desde chiquititas Es una diferencia Abismal Te voy a tener que hacer El test Que le hacemos A todos los que pasan Por este micrófono No vas a hacer la excepción Es muy fácil Es muy simple Preguntas cortas Respuestas cortas La una Es cómo eras como alumna Muy aplicada Muy bien Las dos mejores vacaciones Que hiciste Nueva Zelanda Y Nueva Zelanda Muy bien ¿A dónde fuiste? La parte norte Y después la parte sur Excelente Así que fueron Mis dos mejores vacaciones Muy lindo ¿Qué cosas Adentro de la cancha ¿Qué cosas de coqueta tenés? Ah, me encanta Peinarme Para mí es Algo básico Perfecto Cuatro ¿A qué famosa te pareces? ¿O te han confundido? Charlotte Kasslik Ah, la australiana Qué bien que juega Sí Juega muy bien Oh, sí Me encantaría hacer ella Cuatro Perdón, la cinco ¿Cuál de los quehaceres hogareños Es el que mejor te sale? Limpiar el baño Uy, es el peor El más necesario de todos Y la verdad que es una virtud Espectacular Seis ¿En qué otro deporte Creés que hubiese sido buena? En remo Uy, gran deporte Dicen uno de los mejores De los más completos La siete ¿Corte preferido en el asado? Matambre de cerdo Yo hago esta pregunta Y me voy a topar con un vegetariano En algún momento Y no Pero bueno Safé esta vez Ocho Grupo musical preferido Red Hot Chili Peppers O Coldplay Muy bien Nueve ¿Hincha D? Boca Diez ¿Dibujo animado favorito De tu infancia? Boca esponja Excelente Once Golosina preferida Gomitas Doce Mate o café Mate ¿Y ahí se te complica O se consigue? Se consigue Pero el café Que es muy rico Así que por eso Trece Gusto de helado preferido Gusto de helado prohibido Gusto de helado preferido Súper dulce de leche Con extra dulce de leche Por favor Y el prohibido Es zamballón Ah Bueno No estamos En absoluto desacuerdo Pero son gustos personales Catorce ¿Quién era tu ídolo O ídola En tu infancia Adolescencia? ¿Te dejaban tener Poster pegado en el cuarto? ¿Esas cosas? Uy Patricia García Tengo poster Remera Todo Jugadora de la selección De España Muy bien Y pará ¿Te la cruzaste alguna vez? No ¿Jugaste contra ella? No No jugaste No No jugué contra ella Pero conocí a la mejor amiga De ella Me saqué una foto Y le mandamos Una foto juntas Así que es lo más cercano Que pudo estar Pará ¿Y tenés ganas de conocerla? ¿De hablar con ella alguna vez? Sí Bueno Vamos a ver Claro Algún día la voy a conocer Muy bien Bueno Entonces intentaremos Cumplir el sueño Pero antes Tenemos que cerrar el test La 15 ¿Tes algún TOC? Trastorno obsesivo compulsivo Yo creo que La tarjeta del colectivo Que te hay que chequear Si está Si me la olvidé La perdí Esas cosas Todo Todo el tiempo Es un TOC Y capaz que la billetera Porque está todo junto Así que es todo lo mismo Uy, ese es un tema Es un tema París cerrando Y ya te liberamos Porque el cambio de horario Acá nos complica Un poco a los dos Selección Argentina ¿Tenés ganas de volver a jugar? ¿Tenés ganas de que En algún momento Se alíen los planetas Te convoquen Que haya presupuesto Para que te paguen El vuelo y de vuelta? Sos joven ¿Sos joven igual París? ¿Tenés ganas de que no? ¿Tenés ganas de que no? ¿Jugando o de trabajo O las dos cosas? Jugando Pero puede ser Puede ser Nueva Zelanda O dependiendo de que puertas se me abran ¿Esto es un sueño, un anhelo O es información que estás anticipando? No, es un sueño y un anhelo Muy bien Pará Y Neil Williams La hermana de Sony Bill Subieron un posteo Y el otro día Y te comentó algo Te esperamos en Rugby League Ahí se golpean igual un poco más A vos te gusta igual el golpe Pero es otra cosa Estoy pensando Hablé con ella La verdad que Hablar con ella Para mí también Fue algo inesperado Hablé con ella Y bueno Puede ser que Que capaz que pruebe un poco De Rugby League Bueno Entonces Comprate hombreras Ahí Se golpean un poquito más Me parece ¿No? Sí Sí Puede ser Pero me gusta Bueno Ari Muchas gracias por tu tiempo No Muchísimas gracias a vos Y gracias a ustedes Por haber estado ahí Nos reencontraremos En el próximo episodio Chao Chau 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 Gracias.